De eso se trata. Entonces, en ese momento, usted tiene que venir a consultar con nosotros, sacar una cita al teléfono 248-8893 o a mi celular 2225-47-2289. Ayer estaba platicando con una persona que me estaba consultando desde Hermosillo, Sonora, desde el norte, y me pedía una consulta porque él tiene un problema de obstrucción uretral, obstrucción de la uretra. Esto es algo grave, y bueno, pues recurrió a mí porque me consultó, me checó, vio mis videos en YouTube y ahí captó. Y quiere un tratamiento naturista. En esos casos, ahí es cuando yo les puedo ayudar porque ya el señor fue multitratado. Fue multitratado, ya le hicieron dilataciones, combatieron la infección, etc. Pero todavía persiste la enfermedad. De repente se tapa, se obstruye al orinar, y luego hay días en que está bien. Entonces, tienen que meter una especie de carna, un tubito, un tubito en la uretra peneana, para moverla así como si estuvieran metiendo y sacando un tubo, ah, desansolvando, y de esa manera tratar de quitar lo que está estorbando, y por lo menos las primeras veces se siente bien. Pero al rato es lo mismo. Entonces, en todos estos casos requieren de un experto. A él lo trató un urólogo, un urólogo, ¿no? Pero no puede, no puede. Ya no saben qué hacer. Y él recurre a mi tratamiento naturista porque me escuchó o me vio en YouTube. Búsqueme como Doctor Antonio Chávez, le vamos a dar una consulta. A través de una videoconferencia, mi WhatsApp es el 044, bueno, 020, 2228, 2228, 423083, 2228, 423083, la nacional 01222. Así es, ahora sí que es 01222, 488893, ese es el número, es el número de la salud, el número que tú puedes hablar. Recuerda que, bueno, pues, hablarle a ti para que ya te dé información. O, bueno, mejor, si tú tienes el contacto directo de teléfono a teléfono con el Doctor Chávez, al 2225 47 2289 y el 2228 423083, son los números a los que tú puedes hablar. Este problema sí deberíamos tratarlo porque, como comentábamos, es una... El síntoma, pues, tú lo dijiste, pero ¿cuáles son las causas? Muchas, pues, no tan solo en los hombres, ¿eh? También en las mujeres hay, no sé, su letral femenina, no sé, su letral en los hombres, son provocadas, muchas son las causas, puede ser de tipo congénito, y luego conforme va creciendo, se va creciendo, bueno, pues va a ser más el estrechamiento en la que hay que dilatar. Esta es la palabra correcta, hay que dilatar. Pero también resulta que hay una serie de complicaciones que tenemos que tratar porque, bueno, este estrechamiento anormal de la uretra conlleva a inflamación, ¿no? Resulta que una de las primeras causas, y eso lo debemos saber muy bien para los hombres, pues es las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar para seguirles hablando de esto, tratamiento naturista. Hablábamos de lo que es el arándano con el pindogenol, que es excelente... Claro que sí, vamos a una pausa. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.